Hoy ha sido una etapa muy dura, físicamente, realmente estoy cansado, acabamos de llegar, han sido muchas horas, hemos empezado con dunas muy muy complicadas, hemos quedado enganchados, luego hemos tenido algún problema eléctrico, hemos tenido que empezar a remontar, a remontar, pero con una navegación muy muy complicada, con un ritmo de carrera muy alto, el chaleco estaba tirando muy fuerte, ha sido imposible alcanzarle a él, pero por suerte hemos podido ir haciendo nuestra carrera y nos situamos primero en la general, así que contentos por ello. ¿Y cómo va la carrera en estos días? ¿Cómo ha ido tu mejora? Porque has estado navegando bien y has estado subiendo poco a poco. Sí, bien, al final es nuestro primer año, veníamos de las motos, es el primer año con el Buggy, junto con Dani, y creo que estamos aprendiendo mucho, adaptándonos rápido, tenemos un muy buen equipo, un muy buen coche y lo estamos aprovechando. ¿Y qué te parece que solo sea Perú en esta oportunidad? ¿Se habla de un Dakar atípico? Bueno, al final, lógicamente queríamos que estuviera en todos los países de Sudamérica, al final lo bonito para nosotros es poder estar en todos los países, ver a la gente, ver distintos terrenos, es lo bonito del Dakar. Ha sido así este año, tenemos que aceptarlo y sacar el máximo rendimiento, porque al final no deja de ser un Dakar igual. ¿Y cuál es la estrategia a partir de ahora? ¿Ya se vienen otras cuatro etapas más? Bueno, al final hacer lo mismo que ahora, tampoco estamos en ningún sitio, queda mucho Dakar por delante, sabiendo que es una categoría muy igualada, donde pasan muchas cosas, hoy estás primero y mañana estás atrás, así que estar muy, muy concentrados y seguir con este ritmo que estamos haciendo, no con Dani. ¿Se habla mucho de que esta categoría puede ser la categoría del futuro del Dakar? Ostras, al final está muy disfrutada, lo estamos disfrutando mucho, son coches muy similares todos, donde hay fabricantes como Canam, como Polaris, Honda, Yamaha, creo que puede ser, como tú dices, un buen futuro para nosotros. Muchas gracias.